es el encargado dirigente gerente general quiero dar a la número 4 una solicitud para la belleza ya podemos contar con poni verdad ya me libero de que no me explico por qué le dije en poni pero próximamente lo vamos a ver quién le puso ese apodo bien el gran danny flow también como si el director de cámara como siempre dan y poniendo apodos para nada se desesperó mi mamá de ponerme nombre un día les vamos a mostrar a cada una de las personas que nosotros bueno hay aunque lo pasamos mencionando pero jonker chancletía ya lo han visto y conoce no es famosísimo por ejemplo de audio man el espon y el pónico ahí está el que acaba de dar los tips de belleza para los hombres y dani no importa ahí atrás está pati simón para la que siempre mencionamos la que está dirigiendo ok ok miren vamos a jugar como ustedes saben gracias a hch hoy una serie de etapas hoy se enfrentan jennifer y milagro con un acompañante y para eso tenemos a don santos y tenemos a osiris ok venga para acá mis amores vengan los dos vamos a hacer algo ellos van a decidir con quién se van a ir pero lo vamos a hacer de la siguiente manera venga para cada un santo y ahora vamos a hacer piedra papel o tijera la chiquita la tijera el que gane va a decidir con quién irse a jugar piedra papel o tijera don santos piedra papel o tijera 1 2 3 ya te saca usted tijera piedra o piedra papel o tijera o tijera o tijera 1 2 3 ya ah ganó osiri ok osiri con quién decide irse con milagro es que la chiquita pero chiquita venga para acá osiri vamos a ganar ok como osiri anda de amarillo a osiri le tocan los globos amarillos a don santos le tocan los globos rojos muy bien ellos van a tener van a tener señoras y señores van a tener que reventar los globos pero antes señoras y señores ok antes yo les quiero a las reglas y es que ustedes van a tener que reventar los globos en el menor tiempo posible con nuestro cuerpo cero uñas ok con el cuerpo no importa la manera si no quieren la manera de hacerlo sentado como ustedes quieran pero pueden serlo tiene que hacerlo en forma diferente no pueden ser 10 veces son los sentados 10 veces son los mínimos 3 3 4 diferentes estamos empezamos empezamos perfecto listo la primera pareja que logre terminar en el menor tiempo posible se lleva el primer punto ok ok ojo que este globo no cuenta verdad este ya viene intenso si no vean mentira por tanto ok señores y señores vénganse para acá adelante vénganse para adelante aquí en esta línea venga ahí yo voy a correr aquí en la línea oye usted no se mueve corre emily señores y señores comenzamos antes les quiero mencionar se va a una refrigeradora si ya 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 el ganador se lleva una refrigeradora vamos don santo son 3 etapas las que tienen que cumplir son 3 fases las que tienen que cumplir esta es la primera quien se lleva el primer punto espérenme que no le mire la cara a don santo de la guaponera comenzamos comenzamos en 3 vamos 2 1 con el tiempo señores y señores a reventar los globos quien se lo va a llevar don santo vamos don santo vamos don santo vamos don santo es simple a don santo muy bien le sirvió la pancita ahora ve se levantó una se levantó una se levantó una acuéstese don santo acuéstese don santo quien se lo va a llevar eso lo va a dejar sin morir y se lo pone don santo eso eso otra otra eso vamos don santo otra 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 que práctica el canal que tiene don santo que práctica oh my god dios mío va con otra vale don santo va al tiempo espérense don santo vamos se puede llevar don santo se lo puede llevar don santo vamos zócalo zócalo eso zócalo muy bien estás a uno estás a uno señoras y señores ahí hay otro ahí hay otro todavía hay uno vamos a ver quien lo revienta primero Jennifer oh muy bien tiempo vamos don santo venga gracias público gracias esperen 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 que aquí están de salvaje este video se hace aquí el final ve no cuál señen no 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 fue la patita habla don santo habla don santo aplauso ok ya vamos a resolver eso milagro ya lo vamos a resolver ahorita el primer punto señoras y señores se lo lleva don santo con Jennifer de nada muchachos pero no está perdido se viene la segunda etapa Osiris donde ustedes pueden empatar esto y Osiris y Osiris y Osiris con el desayuno ahora buena práctica si tiene Osiris déjenme decirle como es guindaba así potas el salto el sope el abinado si se lo sabe se me tiraba a matar si no era lucha Osiris y Osiris me hacía ¿quién le enseñó a hacer eso? nadie yo solita primero ok bueno señoras y señores ya lo vieron ustedes si viene la segunda etapa quién se llevará al siguiente punto lo vamos a conocer más adelante aquí el domingo para ganar gracias